Polonia se estaría preparando para desplazar un lote de armas nucleares tácticas a la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia según los medios occidentales. Y es que debemos de recordar que en junio del 2023 el presidente de Rusia Vladimir Putin, se adelantó a hacer lo mismo. Para los analistas, si Polonia concretara estos planes, el mundo entraría en un momento de máxima tensión nuclear similar a los años de la Guerra Fría, pues Bielorrusia y Polonia comparten una amplia frontera común de 400 kilómetros. El presidente de Polonia Andrés Duda, indicó que la decisión de desplegar armas nucleares en su territorio como parte del reparto nuclear para reforzar la seguridad del flanco oriental de la OTAN, es objeto de conversaciones con Estados Unidos desde hace un buen tiempo. El mandatario polaco remarcó que Rusia está militarizando cada vez más Kaliningrado, el enclave ruso que comparte frontera con Polonia y Lituania y que Putin también ha estado trasladando armas nucleares a Bielorrusia. Y es que Bielorrusia gobernado por Alexander Lukashenko, es un aliado clave de Rusia y sirvió como plataforma de lanzamiento para la invasión de Ucrania en febrero del 2022, cuando un año después en 2023 Putin confirmó que ya tenía armas nucleares en Bielorrusia, dijo que solo se trataba de una medida de contención y que servía como recordatorio para cualquiera que pensaren, infligir una derrota estratégica. En octubre del 2016 Rusia también despegó misiles con capacidades nucleares en Kaliningrado, algo que en su momento encendió las alarmas entre los países del Báltico, miembros de la OTAN según Lukashenko. Las armas nucleares rusas que estaban llegando de forma progresiva a su país, son tres veces más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki para el gobierno de Polonia. La seguridad y el potencial militar son sus prioridades. Además el país es consciente de sus obligaciones dentro de la OTAN, una alianza de 32 miembros que incluye a Estados Unidos el segundo país con la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo después de Rusia. Por otro lado, en Moscú el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo que cualquier despliegue de armas nucleares Estados Unidos en Polonia, será respondido con las medidas necesarias para la seguridad de Rusia. Y es que tal como han repetido más de una vez las autoridades rusas y el propio Putin, la doctrina oficial de Rusia, prevé el uso de armas nucleares en caso de que peligre la existencia misma del Estado. ¿Pero qué países miembros de la OTAN podrían respaldar a Polonia con armamento nuclear? Según las estadísticas, solo tres miembros de la OTAN son potencias nucleares, Estados Unidos, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. De acuerdo con información del 2023, Estados Unidos tiene un aproximado de 4,000 ojivas nucleares entre almacenadas y desplegadas mientras que Francia tiene 290 y el Reino Unido 225. Según el Center for Arms Control en Namproliferash en Estados Unidos, tiene instalaciones y armas nucleares en naciones aliadas como Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. En los territorios antes mencionados existen unas 150 bombas de gravedad nuclear B61, que pueden ser lanzadas desde el aire. Un acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN con estos países, otorga base legal para el despliegue del armamento estadounidense como parte del concepto de disuasión nuclear de la Alianza, sin embargo ninguno de los países antes mencionados ha reconocido de manera oficial que tiene armas nucleares en su territorio. Las armas no están desplegadas en aeronaves, sino almacenadas en hangares subterráneos. Y para ser utilizadas deben cargarse en casas definidos por la propia OTAN. Siete países miembros de la Alianza disponen de aviones de doble capacidad que pueden transportar bombas convencionales u ojivas nucleares, y están disponibles para ser utilizados en caso de que sea necesario un ataque de este tipo. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Putin no ha dudado en utilizar la carta de la guerra nuclear, como estrategia para amedrentar a Occidente. Los expertos coinciden en que las amenazas vociferadoras, estrategia para disuadir a los aliados de Kiev, a dar pasos como enviar soldados al terreno o decretar una zona de exclusión aérea, el líder del Kremlin afirmó hace un mes que estaba preparados para utilizar este tipo de armamento si percibía alguna amenaza a la soberanía, independencia y existencia del Estado ruso. En los últimos dos años, la posibilidad de un choque nuclear con consecuencias impredecibles ha pasado de ser algo del pasado. A un miedo tangible en la toma de decisiones a ambos lados del Atlántico.